¿Cómo está, Chema Saseo? Continuamos en este periodo del Parlamento Nacional. Hace algún instante le abordamos al parlamentario José Cueto de Renovación Popular. En todo lo que dijo, referencia a las últimas declaraciones del presidente en el tema de la minería. Escuchemos. Los más afectados a partir del próximo año, lo más probable es que sea justo la gente más necesitada. Esa es la política, desgraciadamente, que está implementando este gobierno. Antiminero, en lugar de coordinar, conciliar, está generando este tipo de reacciones. Ser inversión, ¿no? Piden una inversión, que vengan a invertir acá y, sin embargo, las acciones que toma están haciendo todo lo contrario. Ayer el presidente tuvo un discurso radical al país, diciendo que va con la renegociación del gas, que, bueno, que tiene una serie de discursos antimineros, al igual que su premier. ¿Esto podría haber afectado? Al consulta que el presidente insiste en la renegociación del gas de la misión. No solamente podría afectar, está afectando la economía. Desde que ha entrado al gobierno, las acciones que está tomando están destruyendo la economía. O sea, ya es hora de que esto se detenga, ¿no? O sea, estamos tratando de evitar que esto pase, ¿no? El presidente para diciendo que que ha hecho el Congreso. Estamos tratando de corregir todo lo que están haciendo mal él y sus ministros. Pero si... Son los empresarios los culpables. Él a veces dice, son los empresarios los que quieren golpear. Ese es el discurso. Pues es la narrativa que toda la vida hace, ¿no? Echarle la culpa a los empresarios para que la gente crea que son ellos. Cuando no se da cuenta que hace más de veintitantos años, con las medidas económicas que se han ido llevando, que a muchos no les gustará, y que tienen un correlato negativo por la gente que la ejecuta, sobre todo en los gobiernos regionales que son de izquierda, están generando este tipo de problemas que la sociedad está viendo, que no ha habido un retorno. Pero lo lógico, lo real, es que ha habido una reducción de la pobreza de más del 20% en los últimos 20 años. Y eso no lo van a reconocer. Entonces, están siguiendo con esta narrativa para destruir el país. Rodrigo, muy rápido la pregunta es que el presidente dice que agilicen las investigaciones tras el caso Zaratea de una manera sarcástica. Dela Sobe dice, me someto a las rondas campesinas, incluso ofrece a las rondas campesinas tener quizás un espacio dentro del palacio, una oficina. Ya ha salido el presidente de la Federación de los Campesinos, de los ronderos, a decirle primero que él no es rondero, y segundo que ellos no son, ni son, ni van a ser jamás. Un grupo de ronderos van a reemplazar las funciones que por constitución y leyes tiene la Fiscalía y la Contraloría. Es un sinsentido, ¿no? Populismo puro. El ministro de Defensa, tras las reuniones, ¿qué tiene que hacer en estos momentos usted, como conocedor de leyes militares? El ministro de Defensa hace rato ha debido pedir su pase, dar su pase al costado, ¿no? Dar unas declaraciones que después son contradichas por el mismo presidente. Hace rato ha debido irse.